Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a Pirates Outlaws. Retomamos esta serie meses después del último episodio que hicimos de la misma y como os comenté al principio de este juego, mi intención era ir jugándolo de manera salteada entre distintas series o distintos episodios de series que fuéramos haciendo, pero últimamente han ido saliendo tantísimos juegos que me han llamado la atención y que he querido jugar que me ha sido imposible jugarlos a todos y además seguir también con el Pirates Outlaws. Ya sabéis que siempre el tiempo es un problema que tengo, hay más juegos que tiempo que tengo para dedicarle a esto y bueno, al fin y al cabo pues tengo que ir decidiendo qué jugar antes y qué jugar después, ¿no? Y bueno, en este caso yo soy varias personas a las que me estáis comentando que os gustaría que volviese Pirates Outlaws, la verdad es que me apetecía a mí también, es un juego que como digo me llamó bastante la atención en su día, me gustó más de lo que esperaba, me pareció bastante chulo y bueno, aquí lo tenemos de nuevo, vamos a seguir con él donde lo habíamos dejado, vamos a seguir desbloqueando los personajes que nos faltaban, que nos faltaba creo que uno solamente por desbloquear y vamos a seguir probándolos y haciendo las misiones que tenemos todavía por ahí pendientes para seguir avanzando en el juego. Tengo también que deciros que he estado mirando mi propio vídeo de hace como 8 o 9 meses, que fue la última vez que jugamos, que fue precisamente con este personaje, con el Doctor, para recordar un poco cómo funcionaba, un poco las mecánicas, las cartas, los artefactos y demás, porque ya digo, después de tanto tiempo pues estoy un poco perdido, ¿no? Y bueno, he estado, como digo, recordándolo un poco en base a mirar un poco mi último vídeo. Y bueno, después de tanto tiempo lo ideal sería jugar con un personaje básico, por ejemplo el pistolero, un personaje que conociéramos para volver un poco a coger el ritmo, las ideas, las mecánicas del juego, pero he pensado que vamos a jugar mejor que con eso, con un personaje a la vez nuevo y a la vez conocido. Eso es un poco extraño, pero vamos a hacerlo concretamente con el personaje que todavía no hemos jugado nunca, que es este de aquí, el primer oficial, el monete. Este personaje es especial respecto al resto, porque tiene esta pasiva de aquí de imitador. Dice que, bueno, no, esta es la que tiene del pistolero, pero tiene una habilidad especial que dice que cambia su habilidad y cartas entre los 15 aspectos. Es decir, este personaje se puede disfrazar o vestir de cualquier otro personaje que ya hayamos jugado, por ejemplo, esta es la espada china, ¿no? Este, bueno, no recuerdo cómo se llama, este es el que tenía maldiciones. Se puede vestir de cada uno de ellos y va adquiriendo parte de su mecánica, parte de su funcionamiento, pero a la vez también tiene sus propias mecánicas, ¿no? Veo que también tiene siempre temas de bananas y demás por aquí en las cartas, ¿no? Así que, como digo, vamos a jugar con este personaje que es nuevo, pero a la vez vamos a jugar con un poco un personaje conocido, un personaje básico. Concretamente voy a empezar primero, por probarlo la primera vez al menos, con el skin o el traje del pistolero, que es el personaje básico del juego, ¿vale? Así que, este personaje, el monete, que es cómo le vamos a llevar, primero oficial, dice que al comienzo de tu turno recarga hasta dos de munición. Creo que el pistolero recargaba uno, ¿verdad? Sí, recarga uno. Pues mira, el monete recarga más que él. Recarga hasta dos. Cambia su habilidad. Ah, no, bueno, eso es lo que hemos visto. Empieza con 50 de vida, 3 de munición y 5 monedas. A ver, vamos a comprarlo con el pistolero. Vale, empieza con menos oro que el pistolero, pero por lo demás igual. Y en cuanto a cartas, tiene cáscara, dice habilidad. Elige a un enemigo, agrega una banana filosa o un disparo resbaladizo a tu mano, según la posición del enemigo, y se quita. No sé qué son, la banana filosa o el disparo resbaladizo. Seguramente por los nombres supongo que la banana filosa sea un ataque cuerpo a cuerpo puede ser y el disparo resbaladizo sea a distancia, según la posición, según dice ahí. Después tenemos barril de bananas, dice habilidad cura 5, la parte que excede de los puntos de vida máximos se convierte en armadura. Esto está muy bien, de hecho, no sé si aquí pone un 5 de armadura. No sé si esto significa que son estos 5 de aquí ya, o que además de esto cura, o sea, además pone otro 5 de armadura, no lo sé. O sea, no sé si en total nos puede dar 10, o esto ya se está contando como que estamos con la vida al máximo, lo veremos también, ¿no? Banana pesada, esta es la habilidad de recarga de munición, que lo he estado leyendo antes de empezar a grabar, por eso un poco las conozco. Dice recarga 1, si hay 3 enemigos, recarga 1 de munición adicional. Esta es la típica carta que seguramente vamos a tener que mejorar, porque si es el pistolero vamos a tener que usar mucho tema de munición, ¿no? Después tenemos 2 cartas de imitación de estallido, que hace 7 daños a un enemigo aleatorio 2 veces. Está bien, es un buen daño por 2. Y tenemos imitación de orden, que también es una carta parecida a la que tiene de base el pistolero, que es una habilidad que dice la siguiente carta de distancia, inflige golpe crítico y se quita, ¿vale? Pues esto respecto a lo que es el personaje, así que vamos a comenzar. Vamos a, después de un tiempo, a ver qué tal. Por cierto, lo único que nos falta poder bloquear realmente es el inventor, que tenemos que hacer la trifulca de taberna, que también lo haremos, ¿vale? A ver si lo sacamos y llegamos a probarlo. Vamos a hacer otra cosa. Bueno, aquí en el trastrero también, antes de empezar a grabar, he estado mirando el tema de los sobres y demás que podíamos habilitar y deshabilitar. No sé si os acordáis de esto también. Yo la verdad es que lo tenía bastante olvidado también, pero bueno. He estado mirando un poco las cartas y básicamente me he quitado lo que creo que me quitaba en su día casi siempre, que era el tema de la borrachera, que es una cosa que no me gustaba mucho. Y me he quitado algunas cosas más también, ¿no? Me he quitado también esto. Me he quitado algunos sobres también por... Y este también tiene cosas de al azar, es verdad. Este sobre en concreto tiene algunas cosas del azar que no me gustaban mucho. Me he quitado eso, básicamente los que creo recordar que solía quitarme normalmente. Y he ido con unos sobres o mazos un poco más conocidos, ¿no? Para que así también sea un poco más... O sea, menos duro el volver a retomar el juego. Pues nada, vamos a ir... Ah, bueno, sí, la misión. Estamos haciendo una misión, concretamente esta, que la hemos dejado a medias, que tenemos que reclutar más en la bahía pirata. Pero me he fijado que el propio monete tiene también una misión que hacer en la bahía pirata. Así que vamos a pillar mejor su misión. Dejamos la otra ahí en stand-by. Lo haremos con otro personaje o con él mismo más adelante, ya veremos. Y vamos a coger esta. Es la... Se llama la misión 15, en números romanos. Te despiertas sin memoria. Una dolorosa cicatriz en tu pecho te está ardiendo. Encuentra pistas en la bahía pirata. Vale, vamos a volver a ir a ese mapa, que además es el primero. El mapa más sencillo en principio. De hecho, es el único que tenemos realmente completado al 100%. Los otros apenas los hemos jugado, ¿eh? Tenemos todavía un montón de mapas y cosas que ver, pero es que como seguimos teniendo misiones todavía en la bahía pirata, pues quiero ir haciendo las misiones incluso antes de ver los otros mapas, ¿no? Respecto al barco, nos podríamos poner mejoras. Tengo el barco pato puesto. Y en cuanto a mejoras tenemos puesto esta de aquí, que además tiene una banana dibujada en el barril, que creo que puede venir bien, que le da 5 de vida máxima. Una mejora simplemente pasiva, que nos puede venir siempre bien. Así que vamos a ir así. Pues nada, vamos a la bahía pirata. Y vamos con nuestro monete. Nuestro primer oficial. Ah, cierto, nos daban a elegir una carta al principio consumible. Voy a pillarme la de la cosecha, que además son plátanos. Seguramente les guste eso al monete. Vale, y tenemos que ir a buscar cosas de misión. Encuentra pistas en la bahía pirata. Pues de momento no veo nada. No veo nada. O sea, se me marcaba en algún sitio, ¿verdad? Pero no estoy viendo nada. Pues mira, vamos para acá. Después podríamos ir demasiado juntos, quizás estas dos cosas. Ah, vale. El mercado era para comprar cartelas. Esto era para recargar el barco y vender reliquias, creo, ¿no? Quizás podíamos venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Uf, qué de tiempo, ¿eh? La verdad es que visualmente el juego es muy chulo. Vale, voy a probar esto primero. Quiero ver si me da realmente armadura. Ah, no, vale. Esos cinco son esos cinco. Entonces, vale. Tiramos cáscara aquí. Y nos da... Ah, vale. Se convierte en una espada la banana. Vale. Vamos a tirarla aquí ahora. Disparo resbaladizo. Vale, para poder atracar atrás. Bueno, básicamente da igual cómo lo hagamos, ¿no? Vale, nos vamos a comer daño el primer turno ya. Siete por dos. Vale. No me acuerdo si el crítico era solamente para un ataque. O sea, si va a hacer solamente catorce y después siete o si va a hacer catorce y catorce. Vamos a verlo. Vale, catorce y catorce. Ha hecho bien. Tira esto y... Vale, está en una oscura de cinco. En vez de ponernos armadura. El problema es que no tenemos nada de armadura porque nos va a volver a pegar de cinco. Sí, entonces ese... El escudo ese es eso. Es o bien... Claro, las bananas se nos quedan en las manos. Las que ya hayamos pillado, ¿no? O bien armadura o bien curación. Una de las dos cosas. Cucharro de codices no era malo porque además se quitaba, me acuerdo. El tema del lebreo no me gusta. Y esto... No está mal. Lo de sacar una carta si tu mano está vacía es interesante, ¿eh? Pero voy a verme esta porque se quita. Siempre el tema de que se quiten cartas me gusta. Vamos aquí ahora. Este se va bufando. Este va a haber que matarlo rápido. Mira, cuchilla arrojadita. Le metemos aquí buenas hostias. Recargamos. Me curo. Y pasamos turno. Vale. Cúrate. Tira banana pesada. Vamos a tirar esto. Ah, pero esto va a ser siempre cuerpo... Ah, va a ser cuerpo a cuerpo siempre. Claro, eso es cuerpo a cuerpo. Vaya, hombre. Pues me voy a comer bastante daño aquí. A ver si puedo curar antes de... Vale. Vamos a curarnos. Lo mato ya en realidad, así seguro, ¿no? Sí, lo mato. Capa. Hay un 10% de probabilidad de que los ataques del enemigo fallen. Esta probabilidad se convierte en un 25% cuando dos puntos de vida son inferiores al 50%. Está muy bien. O sea, todo lo que sean las reliquias era interesante porque las podríamos vender si no nos interesaba en el kit de repuesto. Siempre que se quite una carta de la batalla, recarga uno. Nah. Me llevo la capa. Y a las malas la podríamos vender. Vale, aquí habría que matar primero al de atrás, si podemos. Esto es aleatorio, vaya, hombre. Voy a hacer aquí un disparo resbaladizo, eso es, para darle al de atrás. Cuchillo arroscadizo, lo matamos de hecho. Imitación de orden, pegamos aquí un crítico. Ahí, lo matamos ya directamente. Bien. 2 por 1. Esto era a distancia de infligo de daño al objetivo y al enemigo detrás del objetivo. A coste 2. Barril rojo, invoco a barril rojo, extertero de 15 daños en los mismos adyacentes. Me hago uno de coste de la munición de todas las armas en tu mano este turno. Y al que está detrás. No sé yo lo del barril. Vamos a hacer un re-roll, si es algo más interesante. Mira, caja mágica. Se transforma en una reliquia aleatoria cuando tienes esta reliquia. Uy, vamos a ver cómo funciona esto. Más 2 daños de distancia cuando tienes menos del 50% de vida. Bueno, no está mal. Vamos al... Aquí todavía no me interesa. Vamos aquí primero. Sí, vamos primero a esta batalla. Todavía no me hace falta ir a la taberna. ¿En la taberna dónde nos curamos? Uy, el de atrás era peligroso, es verdad. Me acuerdo de eso. Vamos a sacar cuerpo a cuerpo para que no nos cueste munición. Matamos también a este ya. Y cúrate. Este iba cargando el cañón, no sé si en el tercer turno es cuando disparaba, no me acuerdo. Vale, se muere. Triple disparo está muy bien para este tío. Todo lo que sea disparo en realidad de este estilo. Bloquea, ¿qué era? Que lo empujaba. No, sí, pero me llevo el triple disparo. No es malo. Supongo. Siempre que podamos buffar el tema de los disparos para un evento. Lo que pasa es que, claro, aquí los eventos ya no me acuerdo. Seguimos las huellas. Vale, una vez de salvaje. Recolectamos botín. Nos da un kit de repuesto. Bueno, podemos venderlo. De hecho, creo que lo voy a vender aquí, en la taberna. Porque no me interesa demasiado. Preparar el barco todavía no. 20 de vida. Podemos quitar cartas. Podría quitarme... A ver, puedo quitar una cáscara. Va a ser que, claro, me gustaría ver cómo mejoran, en realidad. Pero es que, claro, yo tengo más cosas a distancia. Voy a quitarme una cáscara. Voy a quitarme una carta, básicamente. Que siempre viene bien ir haciendo el mazo más pequeño. Arma secreta. Distancia explica que 30 de daño. Permanece que se queda en la mano. Y está mejorada, ¿eh? Tentáculo gigante. Más 3 daños de ataque. Crea que una carta de amarra tentáculo a la mano al comienzo de la batalla. El amarra tentáculo era malo, claro. Pero la ira también. Vamos a ver cómo mejora esto. Elige un enemigo. Arrega una banana fila. Disparo el barrizo. Ah, mejorados. Vale, lo agrega mejorados. Esto es 8, que no está mal. La banana pesada es una más de... Vale, vamos a mejorar la... Esto que siempre viene bien. Ya no puedo mejorar más. No sé llevarme la arma secreta porque se queda en la mano. Hace 30 de daño, ¿eh? Me la voy a llevar. No suelo comprar cartas, pero venga, me la voy a llevar. El cogotero que hacía. 10 de armadura. Luego pide toda la armadura al comienzo del siguiente turno. Nah. Venga, vamos al evento. Uy, mira. Esto, de hecho, lo he estado buscando. Tiene un papelito por ahí escrito con el tema de los movimientos. Hay dos posibles movimientos. A ver si es izquierda. Eh... Izquierda. Y derecha ahora. Vale. Vamos a ir a la máxima. Lo tenía por ahí apuntado. Hay dos posibles cosas. Para ese evento. Eso ya lo decimos varias veces. Cuchillo arrojadizo. Bueno, vamos a matar al delante mismo. Mero, ¿no? No, da igual. Bueno, no. Debería haber hecho... Claro. Debería haber matado... Bueno, me cargo a este ahora. Vamos a hacer una banana filosa. Vale, esto era... Menos 25% de daño de ataque. Pues... Nada. Me como daño. A ver si me puedo curar un poco... Con esto. Vale, lo matamos ya. Me han hecho daño aquí, eh. Tiro... El de la ceguera no era malo, eh. Y aparte se lo podíamos dar al que quisiéramos. Habilidad consumible. Es que hay que enseñar a todos los enemigos los aturde. Uy, esto está muy bien. Voy a verme esta. Porque además... O sea, se quita. Es consumible. Solamente es de un uso. Pero nos puede venir muy bien cuando nos haga falta. De hecho, aquí podría venir bien en realidad, eh. Vale, vamos a tirar esto. A ver a qué le damos. Hemos repartido ahí el daño. No es bueno esto. Esto nos va a dar más, ¿no? Vamos a ir a por este. Quiero intentar matar esto. Hostia, no tenemos nada de defensa. Bueno, han fallado. Porque tenemos la capa. Por suerte. Imitad... Uy, imitación de orden con eso, eh. Vale, esto me va a dar tres. A ver, puedo hacer... Una distancia. Darle un pistoletazo a este, por ejemplo. Gírate esto ahora, que te da tres. Te cargas a este. Y dejas tirado esto para el turno siguiente. Vale. El volcán ahora no va a ser... El momento de usarlo. Ay, no tengo munición. Mierda, pues nos matamos a este. Tijera normal. Bolsa de polvo. Al final, turno más uno de munición. Si tu munición está llena. Vale, me llevo eso. No está mal. ¿Tenemos activada la bomba? Tenemos menos del 50% de vida. Hacemos más daño, eh. Vamos aquí. Sí, después vamos a la taberna, ¿no? ¿Te encuentras con algunos explodores que quieren encontrarte para que los protejas? Vale. Esto creo que era un combate, ¿no? Efectivamente. Vamos a combatir. Lo que no sé es que nos daban después. No me acuerdo. Vale, limitación de orden. Con esto, ¿ahora qué le damos? Vale. Uy, dos de 18. Muy buena. Vale, cárgate a este. Encojo un poco overkill. Vale, recargamos dos. Esta gente nos iban a robar dinero. Hay que tener cuidado. Oye, lo de curarnos... Ojito, voy a tirar eso, voy a tirar eso ya. Sí, sí, voy a tirar esto ya porque nos hace falta. El volcán de momento... Voy a tirar esto primero. Aquí vamos a... Ah, no lo mato. No lo mato. Vaya, hombre. El otro creo que va a huir. Sí, va a huir. Se lleva el parte de nuestro oro, ¿no? Vale, nos da llave antigua. Una llave antigua y ornamentada que vale 100 monedas. Pero esto nos podría servir para un evento, si no recuerdo mal. Vale, aquí, mira, vamos a curarnos un poco. Vendemos... No, estamos bien. Nos vamos a quitar... A ver, la banana no está mal, pero vamos a quitar... Ah, no tengo dinero para quitar la banana, por eso no he dicho nada. Vale, pues salimos entonces. No puedo hacer nada más. Vale, a ver cómo era este boss. Vamos a pegar cuerpo a cuerpo. Nos curamos un poco. Dos por tres, vale. Voy a tirar esto ya. Les aturdimos. Hacemos aquí el crítico ahora. Ah, no tengo para hacer el crítico. Bueno. Lo haré el turno siguiente si tengo, ¿no? Vale, puedo hacer el crítico con esto, de hecho. Espérate. Porque esto me va a dar dos. Pero claro, quiero hacer el crítico... Ah... Voy a tener que gastar, lamentablemente, una munición tontamente. Pero voy a hacer bastante daño aquí. Vale. Nos curamos a tope después del combate, ¿verdad? Creo que sí. Estoy casi seguro de que sí. Vale. Me gusta lo de la curación y escudo, ¿eh? Me gusta esa carta. Vale. Puedo meter el arma secreta de nuevo. Ahí, lo mato ya. Genial. Fábrica de munición. Todas las cartas de distancia en tu mano cuestan cero este turno. Y fíjate... Ah, vale. Este es el tema del potenciador. Este está bien si tiene muchas cosas de potenciadores. Piedra de toda la munición y agrega X cartas. No, este no me gusta. Cinco años aumenta el daño y dos potenciadores en dos. Piedra, no. Piedra de munición y agrega un suministro extra a la pila del juego al comienzo de la batalla. No sé lo que es el suministro. Estamos a pillarlo porque además la mala lo pudo vender. Vale, continuamos. Mira, aquí. Vale, tenemos que ir ahí. Entonces, para ese lado seguro tenemos que ir para la derecha, ¿no? Pues vamos a venir por aquí de momento. Estamos a tope de vida, sí, ¿verdad? Sí. Vale, se entiende que será munición, supongo, por la pinta, ¿no? Vale. Vamos a tirar... Ay, mierda. Digo, a ver si... Bueno, da igual, sí. Podría haber hecho en realidad la otra para atacar la distancia a ese, pero bueno, da igual. No pasa nada. ¿Esto cuánto nos da? Ah, recarga tres y se quita. Ajá. Bueno, no me hace falta ahora realmente. Pues sí. Sí, lo puedo tirar en realidad. Es un poco overkill, pero vamos a cargarnos a este, al menos nos quitamos a uno. Lo podrían haber matado con este en realidad. Bueno. A ver si nos curamos un poquito antes de que nos vayamos. Lo puedo matar, pero mira, me voy a hacer ocho, así que me voy a curar de diez. Así me es como si hubiera hecho dos de vida solo. Vale, de hecho no, porque ha fallado el ataque. Perfecto. No va a hacer nada. O sea, se va a poner armadura. Ah, lo voy a matar ya. Estamos a cinco de vida solo del máximo, ¿no? Infliegue de daño a los objetivos y cinco daño a los enemigos adyacentes. Los ataques siempre golpearán este turno y asalto. Quíticos enemigos no dañados. Vamos a hacer un reroll y será algo mejor. Los ataques a distancia aplican heridas este turno. Le doy vida de carga dos. Este no está mal, Vendaval. Lo que pasa es que es cuerpo a cuerpo. Venga, así me lo voy a llevar. No es mal daño en general. No es una carta que hubiera querido en realidad, pero es lo que ha salido. Vale. Mucha munición, pero poca cosa. Vamos a sacar aquí una distancia. Y me quedo ahí, no tiro esa. Vale, me estoy comiendo daño a ver si me puedo acabar curando. Vale, algunos fallos, eso está bien. Vale, con esto lo mato. Y podría también matarlo, pero se va a poner espudo, así que... No lo hago. Además, claro, eso me queda en la mano, cierto. Pégale. A ver, ¿lo puedo matar? Ya me va a pegar de seis. Supongo que sí. No tengo curación ninguna. Lo mato ya, venga. Esto era por maldiciones. Armadura pesada. Lo de la marca 1 era el doble de daño. Pero es mucha armadura. Me la voy a pillar. Porque está mejorada además. Son menos de... Ah, vale. Sí, pero todavía puedo llegar. Todavía creo que no es problema. Voy a quitar otra cáscara. Sí. Así nos quedamos con menos cartas. Y salimos. No voy a hacer nada más. Tenía que seguir siguiendo por aquí. Evento. Menos cinco puntos de vida. Mejoro una carta. Vale. Mejorame la habitación de orden que hace. Ah, no se quita. Hostia, pues no es mala, ¿eh? No es mala que no se quite. Diez dos veces. Vamos a hacer que no se quite la habitación de orden. Sí, puedo mejorar otro todavía. Por diez de vida. Seguramente ya no creo que mejore más. Vamos a hacer este que está bien también. Me gusta. Son ocho de curación o de escudo. Y ya nos vamos, que son muchos, ¿no? Evento. Has capturado un chef. Esto creo que ya lo hicimos las dos veces. Vale, esto nos da vida máxima. Creo que hicimos las dos opciones. Ya en su día. Vale. Imitación de orden. Buen daño. Y lamentablemente me voy a comer daño porque me falta munición aquí. Vale, a ver cómo lo hago. ¿Puedo matar? Tres por tres, nueve. Bueno, sí, los puedo matar a los dos realmente. Pero no me interesa matar a los dos. Voy a dejarme eso así. Ah, lo voy a gastar también a este ya. Voy a dejarlo así porque si me puedo curar antes, mejor. Mira, tírate. Esto te va a poner marca pero te va a hacer menos daño, creo yo. Vele pegando un poco. La armadura la manteníamos. Sí, la manteníamos. Vale, nos podemos ir curando. Uy, no lo mates. Eso es, no lo mates, no lo mates. Perfecto. Ponte armadura. Bien. Hay que tener cuidado con la marca, ¿eh? Pero sí, aquí nos vamos a curar a tope en realidad. Va a ser la idea. Uy, que lo mato sin querer. Ay, digo, ¿dónde están los barris de banana? Que no lo veía. Ah, mira, nos afecta también el efecto de armadura esto. Vaya, bueno, pero nos ponen... Ah, los críticos de igual. Nos afecta eso. Vale, ya estamos a tope. Pues mátalo ya. Vale, ha sido para curarnos este combate. Está bien. Fiesta explosiva. Siete por tres. No está mal. Arte de la espada, ¿no? Ancla. Atrás de la mi gacetilla y reduce ataque dos. Se quita. No está mal, pero siete por tres. Eh, ¿dónde? ¿Puedo ver mi mazo? Ay, espérate que se ha quedado el ratón aquí pillado. Un momento. Ahora. Eh, aquí voy a mi mazo, ¿no? Esto hace siete por dos. Pero después se mejora a diez por dos. Se mejora a veinte. Este es mejor en realidad, ¿eh? Es mejor esa que la otra mejorada. O sea, la mala me puedo quitar una de las otras. Si quiero. Mercado. No tengo mucho dinero. Creo que voy a hacer la batalla. Para seguir pillando el combate de dinero, ¿no? No tengo demasiado. Uy, cuidado. Uy, este combate puede ser chungo, ¿eh? Vamos a ir a por el de atrás. De hecho, espérate. Vamos a matar... Espera. Mira esto primero. Da igual cómo lo hagamos, ¿no? Es que no me... No me puedo quedar con... Nah. No me puedo quedar con... Con munición igualmente, ¿no? Creo. Venga, espérale si queréis. Vale. A ver. Imitación de orden. Buenos críticos, pero ninguno ha matado a nadie, lamentablemente. Y ponlo cuerpo a cuerpo. La banana. Quiero también mejorar la banana. Por ver cómo es. Más que nada porque no la hemos visto nunca. Vale. Se muere. Bien, estamos a tope de vida con escudo. No pasa nada. Estamos bien. Me gusta el monete. Por lo menos el monete... El monete este... Pistolero está muy bien. Es que recarga dos por turno, ¿eh? Que el pistolero recargaba uno. Es que es una buena mejora. Fuego de inscripción. Cuatro enemigos siete veces. Tía, pero ya... Es que ya tengo otra de tres. Voy a hacer un re-roll. Voy a hacer toda la armadura. Invoca un berrile de fuego artificial. Extractor tres daños seis veces. Enemigos adyacentes a la torre. Inflige el doble daño. Enemigos ciegos. Otro re-roll. No me gusta mucho. ¿Cata lejos? A ver el espejo. Poco una carta en mano. Esta sí estaba bien. De hecho, mejoradora es muy buena también, ¿no? Saco una carta siempre con un ataque a distancia. Inflige un golpe crítico. Me llevo esta. Porque tenemos precisamente la que mete golpe crítico. Vale, vamos al evento. Dice, fuerza la cerradura de la puerta de un taller. Tu investigación conduce a rituales prohibidos y manipulación de almas. Descubre la existencia de un clan de monos maldito que podría estar en tu ascendencia. Anda. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, tenemos que buscar dos veces pistas, ¿no? Vale, pues seguimos de momento. Ojo, que estamos muy mal de... A lo mejor tenía que haber recargado el barco, ¿eh? Que estoy muy mal de barco. O sea, de eso. Vale, mata a este. Contra armadura, que además son los ocho que te hacen. Esto va a dar uno. Lo mato ya entonces así. Sí, perfecto. Te hemos robado una carta. Daga del ladrón. Recarga uno siempre que un ataque cuerpo a cuerpo. Inflige golpe crítico. Rodillazo. Inflige de daño. Saca una carta si tu mano está vacía. Deberíamos vender reliquias, ¿eh? La de la llave antigua nos puede servir... Nos puede servir, pero... ¿Cuánto vale esto? 40 monedas. A ver, no está mal. Además, sacar una carta si la mano está vacía... Esta no es mala. Me la voy a llevar. Vale, esta ha sido solamente 4 de trayecto. Menos mal. Este que era... Este estaba anclado, ¿no? No podíamos moverlo. Uy. Lástima no tener el crítico, pero lo voy a hacer, supongo. Este se ha puesto borracho. Ah, no lo ha matado. No va a ser la última en carta en mano, lamentablemente. Nos va a pegar, pero es mejor que nos ponga más armadura, ¿no? Bueno, aunque él tiene lo de borrachera, es verdad. También no podía haber... Nos ha hecho críticos, de hecho, no me he fijado. Vale, aquí vamos a robar cartas ahora, ¿no? Bueno, si impactamos. Ah, que él también me ha metido mi borrachera. Vale, vale, vale. Pues, cúrate. Vale, a ver si él falla. Falló, perfecto. Imitación de orden. Lo podemos matar ya si queremos, ¿no? Con esto. Otra fiesta explosiva. Venga, me la llevo. Estoy por quitarme cartas, entonces. Quizá me quitará cartas... Un barco hundido. 12 años, pero no puedo obtener armadura este turno. Esa me la voy a quitar, creo, ¿eh? Vale, tenemos que... Aunque... A ver, también digo una cosa. Uy, el barco... Mira, el pato está hecho polvo. Me acabo de dar cuenta que he cambiado el seta. Yo no me he fijado. Venga, si vamos a hacerlo. Iba a decir que... Que seguramente cuando terminemos el boss si lo terminamos nos iban a reparar parte del barco. Voy a vender la llave porque es que en realidad no tengo espacio para nada más y las otras me gustan. Voy a venderla. Si sale el evento, pues sale. Yo qué sé. Y vamos a quitar... Voy a quitar la que acabo de pillar, que no me gusta. Y puedo quitar otra. ¿Cuánto vale? 100. Voy a quitarme, creo que, una imitación de estallido porque ya tengo dos fiestas explosivas mejoradas que son mejores que la imitación de estallido. Me quito una de ellas. Vale. Vale, este no era... No, este no era el que se ponía... El que nos ponía el tema del sangrado. Menos mal, que se las chungo. Vale, aquí voy a robar... Bastante. Espérate, voy a primero... Vamos a tirarnos esto antes porque así tenemos hueco para robar tres, ¿no? Ahí está, robamos tres. Perfecto. Vale, este no hace daño según la armadura que tuviera, es verdad. Vale. Ahora se va a poner armadura, ahora no nos va a pegar. ¿Le puedo hacer la arma...? No puedo hacer la arma secreta, lamentablemente. Oye, acabo de pensar que la carta de si no me quedan cartas en la mano con esta en realidad no es muy buena, que digamos, ¿eh? Vale. Aquí. Ahora, suministros extra, imitación de orden y una hostia de aquí de 60 y no podemos jugar esa, ¿vale? Bueno, a lo mejor, claro, podemos robar la otra en ese momento. De hecho, ahora sí vamos a poder hacerlo, creo, ¿no? Pero ahora sí podemos. ¿Por qué hago esto? La robo una carta y un 2x4 más, ¿vale? De momento vamos bien contra esto, vamos muy bien, diría yo, ¿eh? 35. Ahora es cuando hay que pegarle. Le puedo pegar con la de 30, que de hecho lo voy a hacer. Bueno, en realidad es mejor pegarle... Mejor pegarla así, ¿no? Ah, es lo mismo. Creo que lo he hecho lo mismo al final, ¿no? Vale, lo ves. Tenemos esta ahora, que esta ahora con esta va a ser difícil jugarla, como digo. No sé si ha sido buena idea, pero bueno. Igualmente la juego y ya está. Aquí ahora no me voy a poner... Bueno, no, lo suyo es bajarle armaduras. Iba a decir que no me voy a poner esto, pero bueno, ya da igual. Me la puedo poner, de hecho, porque va a pegarme de cero. Imitación de orden y se mueren. Vale, pues hemos acabado con toda la vida, me parece. Bolsa de dinero. ¿Otene unas 5 monedas cuando pierdas punto de vida en la batalla? Vale, este es el tema de potenciadores. Fuego a discreción. 5 por 7. Es mucho daño, ¿eh? Pero vale 3. Más 1 de munición máxima. Hostia, esto también me gusta. Y ahora hay munición máxima, de momento. Vale, a ver. ¿Tenemos evento? Tenemos evento, vale. Tenemos que ir para el centro. Bueno, en el centro podemos ir cualquiera, entonces. Con que lleguemos ahí es suficiente. Así que... No tengo que reparar barco. Mercado. Tampoco tengo demasiado dinero. ¿Me podría quitar más cartas, quizás? Me gustaría también mejorar cartas, ¿eh? De hecho, a lo mejor lo que voy a hacer es ir al mercado para mejorar cartas. Tenemos los monetes. Podemos intentar hacer los monos. Los monos con el mono. No, puede ser interesante. Nos faltaba todavía por hacerlo de matar a todos los barriles de la primera parte a la vez. No sé si vamos a poder hacerlo. Lo podemos intentar. A las malas... Bueno, si nos matan, pues nos matan. Pero por lo menos lo intentamos. La cosa es llegar aquí. Sí, voy entonces a la parte del mercado. Vamos a ir para la izquierda. Los monetes eran muy chungos. Uy, este también era... Este no me acuerdo lo que hacía. Se bufaba o algo. Este era peligroso. Ahí la he terminado con el crítico. Ah, no. Vale, cada vez que le pegábamos subía el daño, ¿cierto? Eso es lo que hacía. Pues mira, me voy a poner armadura. Vale. ¿Podemos llegar a jugar esto? Sí, ¿verdad? Esta vez sí. He desperdiciado aquí esto. Pero bueno, lo voy a hacer. Lo que pasa es que ahora pega por dos. Vaya. Bueno, pero ha fallado uno. No está mal. Vale, robamos cartas. Bueno, no ha hecho falta. Golpe preciso. Siempre golpea 10 de daño. Cañón automático. Y fija uno de daño y recarga uno por uno. Y... Aplicar heridas. Vamos a hacer un reroll porque no hay ninguna interesante. Al descartarse por otras cartas o reliquias más uno de daño. El problema es que no tengo... No tengo nada que descarte. Va a ser que no. Destrucción de armas. Supongo que esta puedo meter. Debilitado. Venga, por coger alguna. Pero no me gusta un poco demasiado, la verdad. Vale, imitación de orden. Perfecto. Robamos cartas y no puedo jugarla, vale. 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 Me gustaría curarme. Uno por cuatro. El problema es que es que me va a matar. No, me va a hacer más daño de lo que... Lo mato ya. Da igual. Sed de marca. Descarta una y aplica marca. Al punto débil. Golpe crítico a enemigos heridos. Heridos es cuando tenían el tema del sangrado. Pero por uno o doce daño no está mal, ¿no? Pide toda la munición, reduce daño a un ataque enemigo en X. Y se quita. Doce daño por uno. A ver, es una buena cantidad. Venga, vamos a pillarlo. Estamos yendo para... Sí, para allí. ¿Este se pone finas? No me acuerdo. Muy mala mano inicial, eh. Voy a gastar esto por poder robar otra carta. A ver si es algo mejor. Ah, será una banana. Vaya, hombre. Qué mala mano inicial. Muy mala, muy mala. Y ahora me salen aquí todas las de coste altos. Pues... Pues nada. Este se echaba atrás, vale. Debilitado aquí. Cuchillo arrojadizo ahí. No lo mato por uno, no me lo creo. Tía, pues aquí sí me gustaría curarme antes de irme. A ver, voy a suponer que le voy a dar al de atrás. Eso es. Me gustaría curarme antes de irme, eh. No quiero matarlo aún. El problema, claro, es cuánto me golpea él. Me está pegando mucho. Nada, lo voy a tener que matar. Viene otra munición, saque X cartas cuerpo a cuerpo de la pila. No, X cartas cuerpo a cuerpo, no. Debilitado. Otraga 13 de armadura. Vamos a hacer un re-roll. Aunque eso no era mala. Ojo de vidrio. ¿Aquí hay alguna opción de recompensación al final de la batalla? Siempre que se quite una carta, recarga uno. Esto no está mal. Además se quita. De armadura igual a las cartas en la pila. O sea, que no son demasiadas, pero por lo menos se quita. Vale, me gustaría curarme antes de ir... Bueno, los monos todavía están un poco lejos, eh. Pero sí, quizás me cure. Vamos a... Quitar. Lo que pasa es que me gustaría ver cómo es la banana mejorada. Tengo cartas muy caras. Creo que voy a quitar la otra imitación de estallido. Vamos a curarnos. Y vamos a vender algo, ¿no? ¿Suministro extra? Es que todo lo que tengo... La bolsa de pólvora la podría quizás... No, me voy a quedar como estoy, ¿no? Me quedo así... Ah, sí, porque me ha venido un mercado ahora y quería mejorar cartas. ¿Rescate que era? Saca tres cartas, tomo luego descarte una carta. Vamos a mejorar algo. Ya digo que quiero mejorar esta para verla, pero... Quizás debería pillar el barril de bananas. Voy a mejorar el barril de bananas, sí. Aunque quería ver la cáscara, pero... Más que nada porque nos puede servir para curarnos y tener más defensa que nos puede servir contra los monetes, ¿no? Si tenemos que aguantar para matar a todos a la vez, a ver si lo conseguimos. Vale, 30 de daño. Lástima que no ha sido el crítico. Vale, ese se va a ir atrás, ¿no? Sí. Vale, tenemos que intentar matar al de atrás. Que no le hemos dado ni una. Debilitamos a este. Y vamos a tirar... Un disparo rebradizado. ¿Qué se está curando? Vale, este da nueve. Y si jugamos cosas nos van a dar más. Espérate. Vamos primero a tirar... Esto... Vamos a robar cartas. Vale, hemos matado al de atrás. Perfecto. Vamos a... Seguir jugando cartas. Merece la pena... A ver, lo puedo jugar todo, ¿eh? Así que venga, lo vamos a hacer. Aunque me he puesto la marca, pero bueno. Tengo cero de munición, eso es lo malo. Bueno, ahora tengo munición. Ah, pero tengo armadura. Sí, sí, sí. Nos vale, nos vale. Estamos debilitados ahora. Vale. Turno para curarnos. Espera, vamos a... Venga, sí, cúrate. Ahí no puedo. Vamos a intentar matar a este. Creo que es el que más daño hace los dos. A ver si podemos quitarlo de en medio pronto. Aunque este va a estar curando, pero bueno. Ah, me ha quitado un poco de vida. Pero bueno, nos estamos curando más o menos, ¿eh? No está mal. Eh... ¿Puedo matar a este? Vamos a una carta. Vale, y me quedo ahí y a ver si puedo curarme esa poquita vida que me falta. Solo cinco. Ah, claro, solo cinco porque es lo que me falta. Ah, bueno, sí, el restante me lo ha dado la armadura. Pues ya lo podría matar. Este turno, ¿no? Pero ya lo podría ir matando, ¿no? Estamos a tope de vida, lo hemos conseguido. Torbellino. No me gusta mucho ninguna. Una seis y se quita. Vale, filo de llave. Y un filo de llave si esta carta implica golpe crítico más dos daños. Ah, vale, esto es de que va ganando daño de forma permanente. Seis por munición de armadura. Hostia, no es malo, ¿no? Voy a verme esta porque se quita, básicamente. Vale, vamos al evento, que es lo que quiero hacer. Mira, qué chulo. Una moneda de monos, ¿o qué? En la isla de los monos descubres piedras con idiomas ancestrales y símbolos extraños que se utilizan para los rituales. ¿Vale? Pues vamos a ir, ya digo, vamos a enfrentarnos a los monos. Si le ganamos bien y si no, pues nada. Ya no gano nada ganando en realidad, o sea que me da igual. Vamos a ir a por todas, a por los monos. Este primero sí puede ser. Ah, tenemos esto, pero no tenemos daño. De hecho, no tenemos nada de daño. ¿Merece la pena tirarme esto? Porque me van a pegar... Creo que no, ¿eh? Diría que este turno no, quizás. Porque van a pegarme de más de eso con el tema de la marca, ¿no? Más la primera mano. Vale, tenemos el crítico. Uf, pero no tengo tampoco nada. A ver, puedo... Vamos a hacer un golpe cuerpo a cuerpo para no perder el tema del crítico. ¿Robamos? Ah, me sale una banana con el robo. Cuidado que ellos tienen ahora 25% de daño de ataque. Yo tengo al al crítico, vale. Espera, espera. No me arriesgo, vamos a matarlo. Sé que he despreciado un poco de daño. Pero no me quería arriesgar. Uf, tenemos que matar a este primero. Aunque, claro, este nos mete los erizos también, que es muy pesado, ¿eh? De hecho, no. Creo que voy a matar al de atrás. Cuidado que otra vez se ha puesto el crítico. Ojo que... Ojito que nos pueden matar. A lo tonto, a lo tonto, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a matar a este. 8 por 3. Wow, espérate. Espérate, porque esto... Claro, no me puedo poner eso. Me va a hacer más daño, ¿no? Bueno, ha fallado el último. Ojo que no podemos curarnos aquí. Yo creo que los monos... No sé si lo vamos a hacer, pero... Vale, lo hemos pasado, pero ahora estamos fatal de vida, ¿eh? Este era buenísimo. El disparo rápido era muy bueno. Cierto. Vale, los monos nos van a matar, creo yo, ¿eh? A ver si en este combate consigamos dejar a alguien vivo y curarnos. Que tiene que ser este, creo yo, ¿eh? Porque estos dos, además, pegan bastante también. Vale, lo puedo jugar todo. Vale, no ha sido mal el primer turno. Nos meten un orizo ya, ¿vale? Y lo robamos, precisamente ahora. Vale. Vale, perfecto. Ah, eso es suficiente. Creo que sí que merece la pena... No sé, sí, ¿no? Nos ha quitado un poco, al menos, de daño, ¿no? Sí, además puede ser que fallara alguno. Cuidado que tenga el al crítico, ¿vale? Era el momento de intentar matarlo. Tengo que hacer suministros extra. Bueno, con esto robo una carta. Ah, claro, robados porque hacía crítico, creo, ¿no? Bueno, vamos a matarlo así. Vale, y ahora ya... Tranquilamente vamos a intentar aguantar para curarnos. Ah, claro, que no puedo recargar. Vale, tira esto y vamos a jugar esto. A ver, no quiero matarlo todavía, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, este nos va a ir metiendo orizos, pero... Vale, los orizos... Efectivamente, la afecta en gran madura, es lo que quería ver. Pues mira, tírate a gran madura... Y pégale un golpecito. Vale, tiene el crítico, pero creo que este no pega. O sí, ¿qué está haciendo? No sé, no sé lo que hacéis. No, eso creo... No sé. No, creo que no pega. Vale, cuidado de no matarlo. Sí, la afecta en la armadura. Vamos a seguir eso, tirándonos esto siempre que podamos. Lo que pasa es que robamos una carta menos con el arma secreta, ¿eh? Robamos una carta menos. Pero es que me hace falta... Estoy haciendo esto por los monos, ¿eh? Por intentar ir mejor a los monos. También me tendría que poner armadura, realmente. Claro, es que no me estoy poniendo armadura. Vale, se está curando. Cosa que también nos puede venir, porque si también podemos tirar la carta de robar después. Aunque no, porque hacemos crítico. Vale, ahora me pongo armadura. Y... Doble crítico, yo que sé. Vale, nos estamos curando un poco. Los grizos salen ya. Más armadura. No le hago esto porque lo mato, ¿eh? El disparo rápido lo mataría, porque tengo el crítico. Vale, ahora sí puedo hacer el disparo rápido, si quisiera. De momento nada. Madre mía, la cantidad de munición que voy pillando. Vale. Eso es. Es que nos curamos 16. Está bastante bien. Venga, le doy un golpe aquí de... Un oscadazo mismo. Vale, en cuanto estemos a tope de vida, lo matamos e intentamos hacerlo de los monos. A ver si podemos. Y meten erizos, pero al final es el único daño en realidad que hace este personaje. El tema de los erizos, ¿no? 71, 73. Si nos sale otra curación más, ya empezaremos a... a matarlo. Vale, aquí tenemos la última curación. Pues ahora sí. Estamos bien, ¿no? Pues fuera. Genial, nos hemos curado. Otro disparo rápido. Mejorado además. Vale, vamos a por los monos. A ver, lo que hay que hacer, si no recuerdo mal, lo que teníamos que hacer era matar a todos los monos de la primera fase, eran tres fases, a la vez. O sea, en el mismo turno. Así que... Vamos allá. Monos contra monos. A ver. Hay que intentar dividir un poco el daño. De hecho, tenemos que intentar quizás no hacer el ataque fuerte. ¿Esto le dará a todos? No, de hecho no le ha dado a ninguno. Vale, pasamos turno. Vamos a ir repartiendo el daño poco a poco. Disparo rápido. Ahí se ha abierto el del centro. Este hay que pegarle poco, en realidad. Venga, le tiro eso, aunque no quería hacerlo, pero bueno. Vale, limitación de orden para hacerle crítico a este. Que de hecho, nos viene bien porque es el que todavía no está herido, ¿no? Pero claro, no le quiero hacer el crítico de 30 porque lo mato. Vale. Lo malo es que ahora le voy a hacer crítico al de atrás. Bueno, al que... Bueno, claro, sí, le doy. Bueno, también le hemos hecho crítico a este. Vale, vamos bien. Vamos bien, de momento. No sé si no jugar la limitación de orden siquiera. Bueno, sí, juegala. Y la vida, de momento, no hace falta. Vale, pasa turno. Al punto débil. O esto. Venga, tira esto. Vale, le hemos dado los dos. Eso no hace nada en realidad. Vale, de momento estamos todavía no nos han llegado a pegar. Eso está bien. Para estas cartas me gustan. Vamos a tirar una aquí. ¿Por qué estamos robando? Ah, roba dos cartas cuando está mejorado. Me pensé que era una sola, pero sí. Están bastante justitos de vida, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Ahora ya me han empezado a hacer daño. Pero están justitos de vida. Eso es buena... Buena cosa. No voy a tirar esto ni de broma. Y creo que tampoco voy a tirar la limitación de orden, ¿eh? Para no tener críticos. Vale, esto está bien, supongo. Sobre todo si le damos a alguien. Este ya tiene ocho. Este ya empieza a peligrar, ¿eh? Voy a pillarme aquí una distancia. Le quiero hacer más daño a este. No voy a atacarle con ese golpe. Lo que pasa es que este se me está quedando en la mano. Ese es un problema, ¿eh? No le hemos dado. Creo que me quedo igual, ¿no? Sí. De hecho, tendría que buscar el crítico ahora que lo estoy pensando. Bueno, voy a pegar aquí. Vale, se ha puesto el de atrás. Eso está bien. Ah, no, ha salido el crítico ahí. Vale, 12 aquí. Vale, y ojo a... Uy, espérate, ¿le puedo hacer esto? No tengo munición. Me hubiera ido bien para hacerle y dejarle a uno. Vale, a ver. Lo que pasa es que tengo demasiadas cosas aleatorias. Eso pues es un problema. Me voy a esperar quizás hasta tener más munición todavía. No voy a hacerlo aún. Lo malo es que me estoy comiendo daño al no matarlo. Y después tengo también que ganar, que eso es otra, ¿eh? Vale. No tengo suficiente. ¿Puedo hacer...? No, no voy a gastar munición. Esta me está fastidiando en realidad, ¿eh? Con esto lo mato. Puedo hacer un crítico. Pero el problema... Esta carta me está fastidiando, ¿eh? Porque no me está dejando... Tengo que... Tengo que tener más munición. Voy a esperar hasta tener toda la munición para poder jugar incluso esto este turno. Voy a intentar esperarme. Ah, vale. Acabo de caer en una cosa. El personaje este no es que recargue dos de munición por tú. No es que recarga hasta dos de munición. O sea, más de dos no va a recargar nunca. Claro, claro. Claro. Vale, ¿puedo tirar una imitación de orden? Y jugármela a hacer el ataque múltiple. A ver si le damos a varios. Con el crítico. Pero claro, es que si fallo... Tengo que seguir... Tengo que seguir... Consiguiendo munición realmente. A ver, si ahora mato a este... Creo que lo puedo hacer este turno, ¿eh? Me caro con esto a este. Si sale el de atrás lo mato con esto. Y sale el de adelante lo mato con estos dos. ¿Verdad? Creo que sí que puedo hacerlo. Ahora ha salido el de adelante. Le meto uno de 10 aquí. Sale el de atrás. Mierda, que se ha vuelto a esconder... Un momento, pero el de atrás no lo mataba. No, mierda. No, claro. En cuanto... Qué mal lo he hecho. En cuanto le he pegado al barril se ha escondido. Claro, el ataque múltiple no valía para eso. La he liado. Ah, qué fallo. Pues nada, se me resiste esto, ¿eh? Se me resiste lo de matar a los monos... A la vez. Qué mal. Se me resiste este reto, ¿eh? No lo consigo hacer. Ay, que era robar dos, cierto. Tenía que haber hecho esto primero. Bueno, ya en realidad da un poco igual si lo pasamos o no, pero... Igualmente, hombre, vamos a intentarlo, pero... La verdad, que robamos. Vale, a ver. Así que eso es recargar hasta dos. O sea, me he dado cuenta en este combate que pensaba que recargaba dos por turno. Pero no es así del todo, realmente, claro. Ojo, porque este turno el barril sí que pega. Entonces lo suyo es intentar gastar prácticamente toda la munición siempre, ¿no? Tías, pero hay que bajar la vida a este. ¿Qué? No sé si debería haber pegado al otro, pero... Vale. A ver. Vale, no le queda ya mucho. Le queda ya menos vida que al barril. Lo que pasa es que el barril es el que nos está pegando ahora, realmente. Vamos a hacer un crítico. Vale. Nos podemos clorar un poco más antes de terminar. A ver si lo matamos ya. Bien. Y último combate. Este era el más chungo de todos, ¿eh? Este no podemos pegarle cuerpo a cuerpo mientras tuviera armadura porque nos devolvía el ataque, ¿no? Tenía contraataque, sí. Y no me acuerdo quién de los dos curaba. La de atrás puede ser. Está por la de atrás. Rodillazo, no puedo tirarlo. Destrucción aquí. La cascara es que no sé qué hacer. Es que no quiero usar cuerpo a cuerpo, pero... Nada, yo creo que no estamos preparados para este combate en realidad, ¿eh? Tío, van a pegar de muchísimo. Nada, este me hubieran ganado. Igualmente no hubiera podido pasarlo, ¿eh? Aunque hubiera hecho el primer combate bien, no hubiera podido pasarlo. Bueno, ahora nos van a pegar. Esto me da... Dos... Hacemos críticos, podemos meterle un criticazo aquí. ¿Vale? Nos meten mierda en... Esto es que no podíamos curarnos, creo, ¿no? Piero doble al final del turno. Pues mal vamos. Hostia, además no tengo nada. No tengo nada para jugar, qué mala suerte. Estoy muerto, ¿no? Claro, estoy muerto ya. Aunque me tire esto, estoy muerto, creo. Ah, no, mira, porque ha fallado. Vale, claro, si falla, no. Si falla, no. Vale, debemos ir a por este. Tenemos suministros extra, vale. Ah, no, claro. Bueno, tengo que tirarlo, sí. Claro, lo suyo de este es quedando siempre con cero de munición, en realidad. Es lo suyo. Ehh... Imitación de orden. Vamos a robar. Ay, la ruina. A ver. Nos pegan de mucho, ¿eh? Tenemos que curarnos. Oye, pues el tema de la esquiva me está salvando, ¿eh? Me está salvando mucho el tema de la esquiva. Hostia, 9 por 3. No tengo para conseguir... A ver, lo único que me puede saber es que... Que falle algo. Bueno, le puedo meter esto, claro. Pero aún así... A ver, munición. No. O falla o he perdido. Ah, me han matado. Me han matado. No ha podido ser. Bueno, pero por lo menos hemos hecho parte de la misión, que era lo interesante. Y hemos vuelto a jugar de nuevo con... Bueno, al juego en general. A ver, voy a ver una cosa. ¿Dónde se veía...? Recompensas. Aquí. Sí, había hecho ya... No. Eso, la segunda parte lo había hecho. Pero quería ver la otra gente. Sí. La otra gente, los otros personajes especiales de esto, la otra gente de recompensa, la habíamos ya completado. Lo que nos faltaba es eso, el derrotar los tres barrios en el turno 1. Igualmente no hemos podido hacer el combate, así que tampoco pasa nada. Y en cuanto a la misión, hemos avanzado, ¿no? Encuentra el clan de los monos. Esto no te dice dónde es. ¿Será también en Pirates Bay? Creo que sí, te lo marca aquí, ¿no? Creo que es eso lo que te marca. A ver, voy a mirar otra cosa. Otra misión que sea... En otro sitio. Mira, encontrar la puerta en grieta de alma. Voy a pillarme un momento este personaje. Ah, vale, lo tengo ahí. Voy a pillarme un momento este personaje. Sí, vale, te lo marca. Este símbolo te marca dónde es la misión. Perfecto. Pues entonces, sí, tenemos entonces que seguir avanzando con el monete en la misión suya. Esta. Que es todavía en Pirates Bay. Pues mira, no está mal, no está mal. A lo mejor en el siguiente vídeo podemos volver a jugar con el monete. A ver si con otro personaje distinto. O sea, con otra skin. Para probar un poco cómo cambia, ¿no? Para ver también los otros personajes cómo son. Por ejemplo, la espadachina, que también era el segundo personaje. También era relativamente sencillo de jugar. La que era una locura. La alquimista no me gustaba mucho. Que era la que fusionaba cosas, ¿no? Y la del tarot también era bastante complicada. Mira al médico doctor, qué chulo se ve. Me gusta el médico doctor. ¿Y este quién es? Ah, este es el pollo, creo, ¿no? Claro, este es el pollo. Multibananas. Puñetazos de mono. Vale. Pues sí, probaremos con otro personaje a lo mejor. Con otra skin. En el siguiente vídeo. Y seguiremos haciendo su historia. Así que bueno, pues lo he dicho. Hasta aquí de momento. Esta partida, que lamentablemente ha sido un fracaso. No hemos podido ni siquiera completar la parte de los monos. Ni llegar al final. Pero bueno, en realidad. Bueno, ha sido un fracaso entre comillas. Porque lo que me interesaba sobre todo era avanzar en la misión. Y volver a retomar el juego. Cosa que hemos hecho, las dos cosas. Así que por ahí, por lo menos, sí que ha sido un éxito. No hemos podido conseguir matar a todos los monos en una. Pero bueno, es lo que tiene. Eso es complicado. Tenemos que sacarlo en algún momento. Pero tenemos que seguir intentándolo. Gente, muchísimas gracias por haberle todo aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Pirates Outlaws. Hasta luego, gente.